A mí me molesta mucho que hablen de lo que no saben o de lo que no quieren saber. Cuando nos vienen a dar clase a nosotros de que la salida, por ejemplo, de la materia energética va a ser litio. Sí, podrá ser litio durante 30 años. El año pasado se han vendido 80 autos eléctricos. Este año no sé cuántos se van vendiendo, no sé cuántos millones de autos hay en la Argentina. Hasta que eso se reemplace, imagínese lo que puede pasar. Jorge, para, 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 y hoy usted sale a la calle y su auto tiene el 12% de alcohol. Entonces el biocombustible hoy es una realidad, el biocombustible hoy existe y el motor del futuro se llama el motor flex, el flex híbrido, digamos. Ese va a ser el motor del futuro, no va a ser litio, porque el litio es un problema, la corriente es un problema, donde lo van a depositar después las baterías. Entonces, a mí me parece que ellos lo vengan a dar algún tipo de cátedra que hablen de Tucumán. Digamos, si con algunas mujeres con un machismo absolutamente desubicado y él venga como un cacique acá, no me gusta. A mí por lo menos no me gusta que me atropelle, nunca me ha gustado que me atropelle. Y no es la primera vez, no es la primera vez que yo discuto con Gerardo Morales sobre este tema. Ya lo he discutido en otro momento y que él también fue bastante despectivo al hablar de los biocombustibles. Cuando ustedes tienen dos ingenios, uno es el de DEMBA, que le da muy mucho trabajo, le da muy mucho, digamos, para la economía jujeña, y el otro es Esperanza. Así que no conoce lo que es el 814, hablan de federalismo. ¿Cómo va a ser federalismo? A ver, que ellos nos expliquen. Entonces, hablan de cosas fantasiosas, vamos a tener autopista por todo el país, cuando uno tiene que andar por la banquina porque las rutas están destruidas. Entonces, acá se habla mucho, hay mucha demagogia, y después no pasa nada. Macri asumió unos 10, 2% más en el combustible, del día lo llevó al 12, a los tres meses lo bajó el 30%. Entonces, para mí Morales, para mí Morales, no es una persona confiable, la resta menos. O sea que me podrán decir lo que quiera, pero para Tucumán, él nos vino a ofender el día martes, o lunes, el día martes. Entonces, digamos, a mí no me pueden decir, yo he nacido con la industria azucarera, a mí no me pueden decir lo que es la industria azucarera. No me pueden venir a contar que es la industria azucarera. Que me digan cómo van a solucionar el 814, que paga lo mismo allá, en Orán, que paga en Puerto Madero. Entonces, digamos, se llenan la boca con federalismo. Si no saben lo que significa la palabra federalismo, deberían buscar en el diccionario qué significa federalismo. Lo noto que quedó muy fastidiado después de esta reunión con Morales, ¿no? ¿Y qué le parece? ¿Y qué le parece? ¿Y qué le parece? ¿Cómo no voy a quedar fastidiado con alguien que viene a hablar cosas que no correspondan? Me sacan de quicio, hermano.